Movaletix es la aplicación de análisis de juegos líder en el mercado, gracias a que nos brinda estadísticas extra y un arsenal de conocimientos que marcarán la diferencia en tu rendimiento. Movaletix es tu compañero estratégico, con su visión global podrás identificar y solucionar tus errores gracias a su bucle de actuación. Antes de cada partida, Movaletix optimiza tus runas y te brinda datos valiosos tanto de tu equipo como de los rivales para que puedas enfrentar cualquier desafío con confianza y conocimiento. Durante la partida, el overlay te proporcionará la información en tiempo real para tomar las decisiones estratégicas acertadas. Tu jungla es autofill, tu botlane tiende a fedear, Movaletix te mantendrá informado y te dará ventaja que necesitas. Después de cada partida, Movaletix te ofrece estadísticas detalladas y análisis profundos para que sepas en qué área mejorar y convertirte en un jugador imparable. Entre partida y partida, Movaletix te mantiene actualizado con noticias, contenido del meta, clasificaciones para que te puedas adaptar en cada parche y arrasar en tus partidas de la manera más efectiva. El éxito está respaldado por datos reales. Los usuarios de Movaletix suben un 27% más de liga que el promedio. Únete más a los 10 millones de jugadores que están aprovechando sus ventajas. Y lo mejor de todo, Movaletix es completamente gratis. Haz clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado para unirte ahora mismo. Al hacerlo, estás apoyando este canal. Así que gracias a Movaletix por patrocinar este vídeo. Los de Riot me mandaron un clip de vídeo reaccionando a los wards. Digo, no a los wards, sino a gods, a la wea esta de Riot. Y... Y no, no, no lo voy a mandar por bien general. Qué bueno que empecé con esta cagada, porque si no, no me los podía hacer. Toma, 6 de 6. Anda a casa. O sea, cuando sabes cuál es la idea de Nunu en el medio, el pick vale bastante pico. Siento yo. A ver, no es como la cosa más XD del mundo, ¿no? Pero... No, no está bueno, la verdad. Está mucho mejor en la jungla. Pero bueno, yo chill. Ah, ypi. Finge la reacción. No soy de esos, man. Mierda, me dio. Era como lo único que no debía pasar, y pasó. Era lo único que no tendría que dejar que pasara, y pasó. Soy imbécil. Oye, ¿por qué tengo armor? Ay, no, es verdad que empecé con vida. Ah, está bueno, lo matamos. Oh, no, hermano. Vale, pico, decía. Y la mentira. Auto-Q. Nice. Ah, me vale. Ya, ya sé que el Renek está en un cumple, pero déjenlo. O sea, la gente falla. De hecho, es ward para nosotros, porque yo me llevo... Me llevé... Ajá, hola con esto. 81 de dolo. 81 de dolo gap. Qué voy a seguir, pero estaba en el muy mal lado. No, 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 no. Ah, mío. Bueno, de momento, bien. Tranqui. Voy bien de daño, voy bien de aguante. Quizá ahora me duermen. Yo creo que no tiene la huella, si no. Así que lo matábamos. Pipi. Ah, no pasa nada. Me voy. Con primer golpe va encima. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y lo malo? Tú dame un minuto y medio. Bueno, no, un minuto y medio, no. ¿Cuánto? Tú dame cuatro ítems más. Confía. Pura envidia. Tiene delay la partida. No, no. El que tiene delay mental soy yo, que es diferente. Me hace gracia porque me están pingueando. Digo, me están diciendo del primer golpe, pero no del sacrificar que llevo, man. O sea, el sacrificar no importa. ¿El primer golpe? Nah, vuelta arruinada. Ey, salió bien eso. Que no, no puedo hacer nada. El sacrificar está bien porque es un inicial. ¿Y tú no inicias el juego con las runas o qué? Un poco hipócrita. Oh, no. Pero estoy para irme. Da full AP, eh, no. Oh, no, hermano. No, esto sí que no lo esperaba. Nice. Ahora le pongo well played. Porque la verdad la hizo bien. Well played. Amigo, está bien. Oh, ya con esto. Ya con esto, man. En el minuto. En el minuto 10. Cuidado. 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 Bueno, violo. ¿Cómo recupero la weá tan rápido? La acaba de gastar delante mío, man ¡Qué paja! Me tragué la... La W gratis Pensé que la había perdido ¿Sabes qué otra cosa mala tiene este match? No, no puedo matarlo O sea, si le pego la Q y demás Le bajo tres cuartos de vida, pero... Pega una Q y se cura todo Misa, ¿por qué los personajes tanque los juegas a daño y los personajes a daño los juegas tanque? No sé ¿Por qué es gracioso? Jaja XD Porque los personajes tanque suelen tener ratios... Ratios de daño muy altos Y está gracioso Y lo mismo al revés Con los de daño base Oh no, esto es pésimo No me acuerdo qué iba a decir, pero... Que el Nunu casi nos duerme a todos con la R, weón Chau 342 más 700, 1000, 1000, 1000, 1090 Más reset de básico, unos 1300 de daño, aprox Ya está Se curó todo Le pegué una Q Le pegué una Q al minion y se curó más de lo que yo lo metí Con todo ¿Qué es lo que más se suerte? ¿Qué es lo que más se where? ¿Qué es lo que más se libertado? ¿Qué es lo que más se preocupa? ¿Qué es lo que más se separa? Me quedo, ¿no? Madre mía, man. Está ganable. Va a 6-3 el Nunu. No sé ni de dónde sacó las kills. Spawneó con ellas. Directamente. Una kille no lo me ha dado hasta. No podría haber comprado la bala. Si no fuera por la runa. Amigo. 700. Oh, no, hermano. Por pensárselo. Oh, no. Esto está guardeado, ¿verdad? No, me mató. Me ha morido. Qué mal, man. Lo mata, ¿no? Vale, sí. Está bien. Olo. Plata. Vale, vale, vale. No me quejo, no me quejo. Quedan dos segundos siquiera por él. No, no voy a ir para eso. 234 el daño a las torres por la P. Es un montón. Vamos. ¿Me da tiempo? ¿Qué tiene? Ah, va full daño. No, lo voy a destruir. Le saco la foto. Tranqui. Nadie lo vio. Nadie vio eso. 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 ¿Eso nunca pasó? Me quise, ¿eh? Tengo R. Mira. No lo maté. Pero los 100 de oro no me los quita nadie. ¿Ven que la runa sí tira? Oh, no. Está bien. Está bien. Yo no te puedo creer, man Voy a pillar esto, tengo 10 stacks en el anillo Man, no pensé que tenía tantos No me lo puedo creer Dice en tu opinión que youtuber de críticas es racista Hombre, yo creo que todos, ¿no? O sea, para hacer una crítica tienes que sentirte Para hacer una crítica Negativa y viente en un vídeo Tienes que sentirte superior a los demás Para yo poder agarrar y decir soy ese O sea, no me caerían tan bien si yo no compartiera algo con ellos 1500, 600, digo como 2k tendría que pegar un comentario Pero tú no eres youtuber de críticas No lo entendió, no lo entendió, no lo entendió No lo entendió Al Nunu debería de poder onechotearlo ahora Y así fue Nice Aperto, Oscar ¿Y tú? La R, acabo de recuperar la muerto, weón Ah, dices de la H, sí Mira qué pene Adiós me high, sí Podría tirar TP y meterle todo el combo Matarlo y luego arrepentirme Por haber gastado un montón Que weas en nada Amigo Oh no, hermano Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh si A ver ¿Qué youtuber de críticas crees que sea adicto al fast? ¡Gracias! Y W escala con AP, ¿no? Es que pega mucho Me acuerdo cuando antes, no sé Antes se jugaba mal Fight AP y la W ni escalaba Y ahora escala y... Y no se juega nada 119 de oro más los 300 400 de oro una kill Nice ¡Ah, voy full bull ya! ¡Casi! Falta un ítem Dios, ¿cuánto es esto? 259 Es que es mucho daño Realmente 28 8 Amigo, voy bajando Si el Nunu hubiera ido por atrás y no por delante Se colocaban los dos juntos, los mataba Pero soy tonto Están los... Uy, iba a tirar flash, pero paniqué Por cagón Hola, hermano Me morí Qué mal Estaba esperando a ver si podía pegar la R a más de uno Y no, no tuve ninguna chance Están... Están traumados, man No se juntan No se juntan Y bueno, hacen bien Porque si se juntan, los voy a matar No se juntan los hijos de su puta madre Se quedan separados Amigo Ah, es un poco personal Nah, tampoco Mala cuea Y además va a dar un XD Dios, como tiro las torres, loco XD La puta W Oh, mierda Oh, no, hermano Oh, no, hermano Me lo han hecho, tío Dios Tu hizo mierda No me lo esperaba Me la devolvió Cabrón Me hizo la que le hice, man Dvp Han ido soy bronce Y me emparejan contra lo No sé por qué Parece que conocían al top Y le hicieron bullying del feo Fue raro Mira, si estás en elo bajo Y te emparejan con gente más buena que tú Es porque el juego piensa eso Así que congrats Aprovecha de aprender Bueno, en vez de... De quejarte del matchmaking Que vale pico Bien No me lo puedo creer Me pegó hasta Ignite y Ultimate Dios, la desapareció Bueno, a medias Ojo, una Q Ay, sí le mató, sí le mató F Te regalaron 1800 de oro Ok Oh, mierda Vale Esa sí que no me la esperaba Qué mal 1790 de oro Me ha dado la jodida runa Y ustedes decían que no funcionaba Jódanse Son como 3000 de daño en el combo Con la R Tengo penetración Y daño verdadero Además Me hay de mierda Oh no hermano Digo malmord Tío, es nada que verme high Ojo Nice Esto es balón Ok Hagan Balón Voy mid Yo en el balón No tengo DPS Para que merezca la pena Así que rento más Estando por aquí Forzando algún Algo Y flashea Madre mía Madre mía Somos horribles Me encanta Madre mía Man Está paniqueado Va a soñar conmigo Wow No No way Oh no No way Oh no Bien Igual la Ashe pega Con la W Y la Manamune Es molesta Estoy más tiempo muerto Que con la Ultimate Si es un bucle De matar morir Matar morir Pero Nosotros estamos pillando objetivos Así que está bien Igualmente he de decir Que si yo spliteara Ya Yo creo que ya acababa Pero Como que está gracioso Matar de un botón Cómprate el ítem A D para reiniciar tu R Nada Pero eso es una tontería Si mi R tiene 40 segundos de enfriamiento Oh no Oh no Hermano Hola Voy rajadísimo Y además No tengo botas 307 de oro Pues nada Uno por uno otra vez Tira de solnias Cuando me paren de estumear Los hijos de su madre Tengo el problema De que no llevo las runas Que me dan AP ilimitado PPP O sea Voy a acabar Perdiendo mucho escalado Oh no Falló todo Bueno Ay Motos mami Motos mami Motos mami Iba a pulsar botones Pero veo que no hace falta Creo que aquí ganamos O deberíamos Ya me estoy guardando una Tiene el p*** ítem Que evita un spell Yo me cago en su p*** madre Vamos a perder por eso Que hice Si Se he r***ado Ya 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 Vamos a ganar Lombría por liche Es que son muy papel Y siendo AP Siente muy rico Igualmente No tengo problemas De velocidad de movimiento Tipo Como que tengo Cuatro dragones ¿No? Pénganle a esta c***ada Acá ven Mecánicas Que bueno Se impulsó un botón y gané El set jugó bien Pero el Chaco también me deshonor Hizo plays muy lindas Como quedarse quieto Y poner cajas Más de lo que hace la media Sinceramente El daño del Nunu loco De un montón De un montón